Bienvenidas, bienvenidos a una nueva actualización informativa en Agenda Común. Este viernes 15 de noviembre del año 2024 y siempre con el horizonte fijo en la defensa de los derechos humanos. Soy Gregorio, gracias como siempre. Gracias, Vanessa. Sí, hablando del tema de derechos humanos, hoy tenemos que Amnistía Internacional, su secretaria general, se pronunció con una preocupación porque dice que tenemos 10 años en Venezuela donde no se avanza en el tema de derechos humanos. Y justamente, pensando en eso, nuestro programa de hoy va a estar concentrado en el tema de la defensa de los derechos humanos y hemos hecho este trabajo que sirve como introducción al tema que vamos a trabajar hoy. El mandatario Nicolás Maduro abrió la posibilidad de revisar las detenciones registradas en el país después de conocerse los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Yo le hago un llamado al doctor Tarek Willansad, presidente del Poder Ciudadano y fiscal general de la República. Le hago un llamado a los jueces del país como jefe de Estado. Si hay algún caso que rectificar y revisar, también que haya justicia. Las organizaciones de derechos humanos como Foro Penal reportan más de 1.800 detenciones en el contexto de las manifestaciones postelectorales. Al menos 69 son menores de edad. El gobierno insiste en que los adolescentes habrían participado presuntamente en hechos violentos. Sin embargo, Maduro exhortó a actuar a favor de los detenidos en caso de que haya habido algún error procedimental. Unos 32 activistas políticos enviaron una carta abierta al jefe del Estado en la que le recuerdan que, de acuerdo con la Constitución, tiene diferentes mecanismos para avanzar en la solución de esta situación. Las madres y hermanas de los detenidos iniciaron una campaña pública para lograr que sus seres queridos sean liberados antes de la Navidad. Como parte de esa campaña, han manifestado en instituciones públicas e incluso le solicitaron a Maduro en una carta pública instalar mesas de trabajo para revisar los expedientes. Nosotros a esta hora le queremos dar la bienvenida a Teani Urbina. Gracias. Gracias por acompañarnos, Teani. Y a Dionexis García. Gracias por estar también aquí presente. Dionexis, ellas forman parte de esta organización que se ha ido consolidando, Madres en Defensa de la Verdad. Tienen a sus hijos presos en el caso de Teani a Miguel Urbina y en el caso de Dionexis a Diomer Gómez, como lo tiene su hermano, puestos en su franero. Gracias por acompañarnos. Queremos preguntarles en primer lugar sobre esta propuesta que ha hecho el mandatario Nicolás Maduro de revisar los expedientes en el caso de su hijo y su hermano, es decir, de las familias de los muchachos presos. ¿Qué ha pasado en relación con ese planteamiento? Bueno, el día lunes fuimos citadas varias madres a una reunión con el señor Tarek, el fiscal general. Y él nos dio la esperanza de que iban a revisar los casos. Ese día fuimos 60 madres, de las cuales no hemos tenido más información sobre el tema. ¿Qué información les comunicaron en ese momento? Bueno, que él sabía que así como habían culpables, habían inocentes. Que iban a realizar expediente por expediente, que iban a empezar a agilizar todo el proceso, que fue lo que se le pidió. No le estamos pidiendo de que los suelta de todo, investigue, muéstrenos las pruebas y nosotras nos vamos a quedar tranquilas. Pero la aceleración del proceso... ¿Hubo algún compromiso por parte del fiscal? ¿Aceleración del proceso? No nos dio fechas. No hablaron de plazos ni de... Pero, por ejemplo, una madre le preguntaba que si ella podía el 24 y el 31 de diciembre comerse una llaga con sus hijos, porque tiene dos muchachos detenidos, y él le dijo que sí. O sea, quiere decir que antes del 24 de diciembre deberían de ya estar en su casa. Él hablaba de... dentro de las investigaciones, él hablaba de medidas cautelares, que eran bajo presentación, y también hablaba en casos de sobreseguimiento. Claro, eso fue el día martes, hoy es viernes y todavía no tenemos... No saben cuánto... No sabemos qué día, no. Por casualidad, en el caso de ambas les mostraron expedientes, que es lo que se está investigando... Eso fue lo más curioso. Si vamos a fiscalía, si la fiscalía es la que nos acusa, ¿cómo no tienen nuestro expediente? Nosotras pensábamos que la revisión del expediente iba a ser ellos con nosotros. Claro. Nos hicieron llenar una hoja parecida a una encuesta, preguntándonos el número de expediente, dónde está detenido, qué fue lo que sucedió... Ok. También nos recibieron la denuncia en los derechos humanos por los niños que han sido maltratados, en el caso de mi hijo. Mi hijo fue maltratado, le pasaron corriente, le querían poner una bolsa. Cablemos del caso de su hijo, Miguel. ¿Cuántos años tiene y en qué condiciones fue detenido? Bueno, Miguel, cuando fue detenido, tenía 16 años. Miguel, el 22 de octubre, cumple 17. Cumplió 17 años. ¿Cuándo fue detenido y dónde? El 2 de agosto, en la esquina de la casa de su abuela. ¿Dónde? En Altavista. Sí hubieron disturbios en lo que fue en el sector Ruperto Lugo. Más mi hijo no estuvo por allí, mi hijo estaba enfermo. Mi hijo sale a las 8 de la mañana bajándose la fiebre y se pone a llevar sola en la esquina. Y se está comiendo una parrillita, una chuchería, mientras le hacían el desayuno. En eso me cuentan los mismos vecinos y me cuenta mi hijo que pasaron dos funcionarios, lo vieron y se devolvieron. Y él se quedó así y el policía le dijo, móntate. Y él se quedó así como, pero ¿qué hice? Se montó en la moto, el policía le pone la camisa en la cabeza y le empieza a dar golpes por las costillas. Los vecinos todos lo vieron, no me habían aceptado los testigos. ¿De ahí a dónde? ¿Qué otra información ha podido usted reconstruir? Bueno, él se lo llevaron a la zona 2, en la avenida Supre de la PNB, que ahorita es el DIP, el BAE, algo así. Bueno, mi hijo estuvo allí, yo voy a hablar con el funcionario, le explico y me dice que no, es que él está siendo investigado. ¿Pero por qué? O sea, tienes que decirme por qué el motivo. No, porque él está siendo acusado de participar en los disturbios. Y yo le digo, ajá, pero mi hijo es menor de edad, mi hijo no salió. Bueno, si es así, tráigale desayuno y él ahorita sale. ¿Eso se lo dijeron cuándo? El mismo dos, porque lo detienen a las 8 de la mañana. El policía me dice que, bueno, que le traiga desayuno y agua. Le llevo dos cachitos y un litro de agua. Me dice, hágale almuerzo y se lo traen. Cuando yo llego con el almuerzo, ya mi hijo no estaba. ¿A dónde lo llevaron? El policía esperó como dos horas para decirme que estaba en Mari Pérez. Lo llevaron a Mari Pérez. Agarré una moto. ¿Por qué lo llevaron a Mari Pérez? Porque ahí es donde lo reseñan, en zona 2. Mi hijo me dice que todos los maltratos fueron allí. ¿Qué le hicieron en zona 2? Bueno, en zona 2 me dice mi hijo que le pegaron hombres y mujeres. Que le daban cachetadas, que le pasaron corriente, que agarraban una tarjetica y le decían, vas a grabar un video diciendo que María Corina te pagó para hacer disturbios. Mi hijo me dice que entre tanto golpe que le dieron, él grababa pedacitos y se ponía a llorar. Entonces los policiales decían que no servía para eso y le volvían a pegar. Llegó otro compañero ahí, o sea, otro muchacho que llegó allí, vecino de la casa, también lo agarraron en la misma... Pero él era mayor de edad, a él también lo agarraron en la misma situación. Lo agarraron y se lo llevaron. Se los llevan a Mari Pérez los dos. Ahí es donde todos se consiguen con todos los adolescentes. Yo veo a mi hijo el día domingo. Después de llegar a zona 7. ¿Se lo llevaron a Mari Pérez y de Mari Pérez a zona 7? En Mari Pérez me vacilaron, me dijeron, sí, ya va, espérate un momentico, ya va, no, ya va, no está, si está, no está. Se me hicieron las 4 y media de la tarde. Cuando me dicen, no, él no está aquí, él está en Boleita. No sabía ni dónde quedaba. Eso es el mismo 2 de agosto. El mismo 2 de agosto. Llego a Mari Pérez, a Boleita, y a él me dicen que tengo que hacer una cola para preguntar. Bueno, yo me pongo a hacer mi cola con la comida del almuerzo de mi hijo. Y me dicen, por el número de saulas, sí, sí, él está aquí. Pasa y deje la comida. Yo entro, cuando yo entro, veo a mi hijo como en una jaula, con los demás niños. Y mi hijo me hacía así, lo que hacía era llorar. Y yo, pero ya va, espérate, cálmate, vamos a ver qué puedo hacer. Bueno, pasó el viernes, llega el domingo, nos enteramos, varias mamás que estábamos ahí, que si pagábamos 5 dólares nos dejaban verlo. Bueno, yo pagué 5 dólares para ver a mi hijo. Cuando mi hijo sale, fue la peor experiencia que yo tuve en mi vida. Mi hijo me dice que estaba en lo que llaman el inframundo. Y la celda la llaman la llorona, porque las paredes sudan o depuran, emanan el olor de los presos de arriba. Mi hijo me dice que el día 31 había habido un motín que los policías allí no le pegaban, porque los presos lo defendían. Yo salí con una crisis porque al ver a mi hijo, mi hijo olía demasiado mal, olía a orine, con excremento, con todo. ¿Cuánto tiempo estuvo en zona 7? Bueno, él estuvo desde el 2 hasta el 6. ¿Y a dónde lo trasladan? Lo trasladan a coche. Con todos los menores que estaban allí, el lunes trasladaron a las 11 de la noche un lote. Sacaron a 10. En esos 10 no salió mi hijo. Mi hijo sale el martes como a las 11 de la mañana. Se lo llevan a coche. Nos dicen que, bueno, que teníamos que ir a un abordaje, llevarles el uniforme, cosas personales. ¿A qué se referían con uniforme? Bueno, mi hijo, ellos están uniformados con un mono y una camisa azul. ¿Y ustedes la tuvieron que proveer? Todo, todo. Todo, todo. Nosotros proveemos todo. Ajá, ¿su hijo sigue en coche? No, él fue trasladado. ¿Cuánto tiempo estuvo en coche y cuándo lo trasladó? Bueno, estuvieron desde el 6 de agosto como hasta el 3 de septiembre. 3, 4 de septiembre que, ¿saben qué? El día 28 hubo un apagón. El 28 de agosto, 29 de agosto. 29, sí. Nosotros, el día antes soltaron a 15. Nosotros pensábamos que el 29 venían nuestros hijos. Pues no. No, el apagón. El apagón. El 20 lo soltaron el 29. Y entonces, bueno, ellos no salieron. ¿Y a dónde lo trasladaron? A Ciudad Caracas, el cementerio. Pero fue un traslado que nunca nos avisaron. ¿Qué es Ciudad Caracas? Una casa de justicia. Casa de justicia 4 de agosto. En retén de metal. En retén de metal. En retén de metal, exactamente. Y ahí permanecen todavía. ¿En qué condiciones está su hijo allí? Bueno, ellos les dan las tres comidas. Yo lo veo los días miércoles y sábado. Ahorita están animados haciendo origamis. ¿Están en mejores condiciones que donde están? Tienen más espacio al que tenían en coche, ciertamente. ¿Están adultos o están aislados? No, ellos los tienen separados. Ahí, claro, ahí hay adultos, población vieja. Pero ellos los mantienen separados porque la directora en eso siempre ha sido muy consciente. Ellos siempre han dicho que ellos no tienen delitos como otras personas. ¿De qué lo están acusando a su hijo? Ya vamos a conversar también. Mi hijo tiene terrorismo, incitación al odio, resistencia a la autoridad, obstrucción a las vías públicas y daño al patrimonio. Cinco delitos. Le están imputando cinco delitos. Se hizo audiencia de presentación. Solamente la audiencia preliminar aún espero apertura de juicio. Es decir, está muy lindo en este momento. En este momento. Gracias, Teani. Vamos con Dionésio. Cuéntanos sobre la situación de Diomero. Diomero, a diferencia de Miguel, ahorita en Venezuela hay dos tribunales de terrorismo de menor. Anteriormente existía solo uno porque es un delito, no es común el delito. Ahorita aperturaron otro tribunal por el tema de que hay muchos menores por este tema. Diomero está en el 2. Los menores de edad que están en el control 2 de terrorismo, el proceso ha sido más rápido. Por ejemplo, Diosmer el día martes tuvo lo que fue la continuidad de juicio. Ya tiene un juicio abierto. ¿Cuántos años tiene? 17 años. ¿Cómo lo detiene? Diosmer, el 2 de agosto, ¿verdad? Él estaba en la esquina de la casa. ¿Dónde? De la casa. En la esquina de esquina. En la esquina de esquina. Ah, en la esquina de poche. 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 Él estaba agarrando wifi de una vecina. Estaba con su teléfono agarrando wifi. Llegan los funcionarios de la Policía Nacional. Ellos estaban haciendo un abordaje que ellos llaman Operación Tuntún. En ese abordaje, aparte de Diosmer, se llevan a otras personas más. A Diosmer lo paran la policía y le dicen, ¿dónde vives tú? Diosmer señala la casa. Yo vivo allá. El policía le dice, abre la puerta de tu casa. Y él le decía, no, ya no la voy a abrir. Porque ¿dónde está la orden de detención? O sea, se sabe Diosmer que Dios tiene para abrir una vivienda, tiene que tener una orden. Y el funcionario le pega, le pega, hasta le da la cabeza contra una pared de una vecina. Y Diosmer accede y le abre la puerta. Claro, ellos, por ejemplo, las policías hicieron destrozos. Partieron un televisor, se lloraron el teléfono de Diosmer. ¿Cuántos funcionarios aproximadamente? Diosmer me dice que a él, a él, estaban como cuatro. Pero, pero habían bastantes. Él dice que habían bastantes. Luego que él abre la puerta de la casa, el funcionario le dice que se monte en la patrulla. Y él le dice, no, pero ¿qué hice yo? ¿Por qué? Que te montes. ¿Cómo me llamo yo? Dice Diosmer. Y el funcionario le dice, eso no es mi problema, como tú te llames. Te estoy diciendo que te montes. Claro, él se monta. Y él me dice que cuando él llega al módulo, es que él sabe de qué era. ¿En qué módulo lo llevaron? En el módulo que está, cerca de la comunidad. Hay un módulo. Allí en Cochoche. Sí, hay un módulo cerca. ¿De allí qué sucede? ¿Qué sucede? Ahí igual, al igual que mucho, también fue víctima de tortura. Diosmer, le colocaron electricidad, golpes, sí, electricidad, golpes, le colocaron una capucha. También la intención era que tenía que grabar un video. ¿Qué tenía que decir? En el video, él tenía que decir que a él le pagaron 50 dólares para salir a protestar. Diosmer decía, no, porque yo no voy a grabar ningún video, a mí nadie me pagó, yo no protesté. Diosmer recibió golpes, golpes y golpes, hasta que le dejaron de pegar. Y allí lo trasladaron a Mari Pérez. ¿El mismo día? No, no, sí, perdón, en ese mismo día, en la noche. Dos de agosto. Sí. Y después, nosotros nos estamos informados, nos vamos a Mari Pérez buscando dónde estaba, Mari Pérez sí estaba, duramos en Mari Pérez muchísimo rato. Después que no estaba, era que lo habían trasladado otra vez a Caciquetuna. Yo sé de Diosmer el sábado a las 5 de la tarde, que él me hace una llamada y me dice, Diosmer, me van a trasladar a Zona 7. Y yo le digo, pero Diosmer, ¿por qué? ¿Pero qué pasó? Claro, los policías, no. Decían, no, que esto es político, esto es sobre las protestas. Era lo que decían los policías. Me dice, no sé, Diosmer, aquí dicen que yo soy terrorista. Me están acusando de terrorista. Los llevan a Zona 7. De ahí nosotros, claro, cuando Diosmer me hace la... Nosotros estábamos en Caciquetuna esperando para ver qué pasaba. De ahí esperamos que saliera y de ahí nos vamos a Zona 7. En Zona 7 lo mismo, el tema del inframundo, estaba igual con un... Estuvieron en el animal. Los de ahí salieron en el mismo, estuvieron en el mismo, estuvieron en el mismo. Y de allí a dónde lo trasladaron. Igual, es el mismo proceso de Miguel. El día martes pasa cochecito, el cochecito pasa ahorita que ellos están, sí, en Ciudad Caracas. A Diosmer, el día martes, cuando le hacen la continuidad del juicio, la fiscalía no presentó medios probatorios. O sea, que la fiscalía no presentó nada en contra de Diosmer. Ahorita Diosmer, el 26 de este mismo mes sigue con la continuidad del juicio, que ya debería de quedar en el noviembre. ¿Qué le dijo el fiscal cuando ustedes le dijeron que no, la fiscalía no había presentado medios probatorios en ese caso? Yo, mira, por ejemplo, en ese tema, en el expediente, que es lo que más o menos me ha guiado el abogado, y es lo que los otros menores que están en ese mismo tribunal, porque nosotras preguntamos, nos contamos, los expedientes son parecidos. Cambia el momento, la hora, cambia el día. Son los mismos delitos que le están imputando. No, por ejemplo, Diosmer tiene terrorismo, instigación al odio y hurto calificado. Tres delitos. Tres. Pero, por ejemplo, todos los expedientes dicen que ellos quemaron caucho, que colocaron en las redes sociales cosas en contra del resultado de las elecciones, no sé, que quemaron yo no sé cuántas cosas, ¿sabe? ¿Participaron? ¿En el caso de Dios no participó en algo? No, no participó en algo. No, no, yo sé, y ese es el de, claro, en el artículo 68 de la Constitución dice que tú puedes protestar. Pero en el caso de Diosmer, como en el de Miguel, ellos no estaban, no participaron. No protestaron. Entonces, bueno, este... ¿Qué pasó con esos videos que les pidieron grabar? Ah, no, no. Eso nunca lo hemos visto. No, no. Por ejemplo, en el caso de Diosmer, Diosmer me dice, no, Diosmer, yo nunca grabé videos. Mi hijo me dice, Miguel me dice, bueno, mamá, de llegar a... Miguel no lo pudo grabar. Miguel me dice que fueron cuatro intentos de los cuales puede ser que... Él me dice, mamá, y si llega a salir un video, es que los van empatando. Porque, o sea, cada vez que yo decía mi nombre, yo empezaba a llorar o veía para otro lado y se me salían las lágrimas. Ellas me decían, no, estúpido, que así no, y me volvieron a pegar. ¿Entonces se le apuntaron al fiscal? Sí. No, no. Sí, en la denuncia que nosotros hicimos en el Ministerio Público, en la Dirección de Derechos Humanos, nosotros contamos todo eso. E incluso dicen que es el mismo, así, contextual, mismo modo operante. En el punto en el que se encuentran los casos de su hermano y de su hijo, ¿cuál es el planteamiento que le harían, por ejemplo, al mandatario Nicolás Maduro o al fiscal, es decir, a quienes pueden, o al ministro Diosdado Cabello, que pueden tener probablemente la posibilidad de tomar alguna decisión? Bueno, yo creo que nosotros, como se lo vinimos diciendo al fiscal, si él llamó 60 el día martes, ese mismo día martes, teníamos que haber agilizado ese proceso, porque habían bastantes fiscales que se podrían sentar a revisar los expedientes. Y allí mismo, él mismo hará aprobación de la liberación de los niños inocentes. ¿Cuál es la vía que proponen para la liberación? Bueno, es decir, nosotros, es que nosotros debemos hacer sobrecedimiento porque ellos son inocentes, que ellos no han cometido ningún delito. El mismo planteó la vía, el mismo fiscal planteó la vía, que era una media cautelar o el sobrecedimiento. Él lo mismo planteó. Sobre el tema de los fiscales, yo creo que aquí la decisión la tiene directamente el fiscal y el mismo presidente de la República. ¿Por qué? Porque allí estaban los fiscales de los menores y una madre que tiene el video del momento en que detienen a su hijo, que los policías, ¿sabes? Fue arbitrariamente, pues incluso el menor fue víctima de tortura, y la madre tiene ese video. Le dijo a la fiscal, mire, yo tengo el video en que detienen a mi hijo, y la fiscal le dijo, esto no procede. Entonces, la señora me lo contó y yo le dije, ya va. Pero esa no es decisión de esa fiscal, es decisión de la juez. La juez dice si es medio o no es medio probatorio. Entonces, yo le digo a la señora, no le hagas caso a ella, porque ella es fiscal, ella es la que acusa. Entonces, la señora le pide el derecho de palabra y le dice al fiscal, mire, fiscal, yo tengo el video donde a mi hijo, ¿cómo lo tienen a mi hijo? Y el fiscal en ese momento dijo, bueno, es todas esas pruebas. Entreguenlas a los fiscales. Sí, entreguenlas a los fiscales para nosotros revisar. Él está pidiendo ahorita las pruebas. ¿Cuántas madres, cuántos familiares son, en el caso de ustedes? Las que están allá en Ciudad Caracas, son ocho menores. De Ciudad Caracas somos ocho. ¿Y el caso de Madres en Defensa de la Verdad? Madres en Defensa no tiene un número. No podemos poner un número porque nosotras empezamos y rompimos el silencio el 13 de septiembre, como todos lo saben, como madres. ¿Por qué rompieron el silencio? ¿Por qué guardaron el silencio? Bueno, en principio por miedo de empeorar la situación. Porque si hablas con los medios, entonces van a decir que, ¿sabes? Y entonces nosotras cada vez que veíamos un camarógrafo nos escondíamos. No nos dejábamos tomar fotos, no hablábamos con nadie. Por ejemplo, en las tribunales, ahí en la misma Defensoría, los mismos muchachos. ¿Cuántas acciones han hecho? ¿Cuántas instituciones han hecho? Fiscalía. Fue en el Ministerio Público. ¿Varias veces? Sí. Fuimos al... ¿El Palacio de Justicia? Al Tribunal Supremo de Justicia también. Y ahorita fuimos al Palacio de Justicia. Sí, también le leímos una carta al presidente, Nicolás. En el tribunal. Pidiéndole una mesa de diálogo. Ustedes ven que la mesa de diálogo puede ser una salida. ¿Cómo sería esa mesa de diálogo? Bueno, yo pienso que... ¿Con quiénes? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Cómo la ven? Nosotros lo propusimos de que nos sentáramos a estudiar los casos porque es una vía factible. O sea, nosotras también podemos ayudarlos para si ellos también se... Porque nosotros podemos entender que tienen muchas preocupaciones, tienen muchos temas, pero nosotras también queremos ser el tema. Nosotras queremos a nuestro hijo con nosotros. Bueno, la agilización del proceso. O sea, si usted está viendo que no tiene ninguna prueba, deme a mi muchacho. Yo no le digo que lo exhorte de todo. Sigamos con el juicio, pero con mi hijo conmigo. Ahora le pregunto, ¿por qué creen ustedes que se llevaron a su hermano y a su hijo? Bueno, como todo el mundo lo sabe, en una entrevista del presidente, él dijo que quería 2.000, que había reformado la cárcel del Dorado, ¿fue? Tocorón. De Tocorón y Tocullito. Y fíjese que ustedes que los policías se lo tomaron muy en serio y se llevaron mujeres, niños, hombres, todo el que pasaba. En la avenida Sucre, por lo menos donde yo vivo, yo vivo en Katia, en ese sector se robaban las motos, detenían a la gente y le robaban la moto, y se lo llevaban preso. Un yumin que esté trabajando se lo llevaban preso. O sea, ellos que hicieron fue, ellos no buscaron culpables, ellos consiguieron cantidad. Y nuestro, por lo menos mi hijo... Hubo una investigación previa. Hubo fue que... Mi hijo fue una cantidad... Yo... Fue parte de la cantidad que pidieron. Ellos cubrieron una cuota. Ellos cubrieron una cuota. Algo así, exacto. Pero también fue aprovechamiento de los funcionarios. Para robar. Claro. Robaban en las casas, robaban en motos. ¿Esa denuncia de robos, por ejemplo, la formalizaron? ¿La denuncia de tratos crueles, inhumanos y degradantes la formalizaron? El día martes en Ministerio Público. Se la tomaron, por ejemplo. Sí, estaba en Ministerio Público allí y no la... ¿Y en su caso también? ¿La denuncia de derechos humanos? ¿Esa denuncia de violación de derechos humanos? Sí. Es decir, todo eso quedó... Atendió un fiscal de menor y nos atendió la Oficina de Derechos Humanos. Y nos atendió los casos. Yo, por ejemplo, en mi casa yo hablé sobre las torturas, el robo que sufrimos en la vivienda. También hablé sobre que se le está violando el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a tener un abogado de su confianza... ¿Qué pasó por la defensa? Y la de detenciones a la calle. ¿Cómo es eso? Bueno, no tenemos derecho a la defensa privada. No. Y el defensor público, lo que nos dice, es pídenle a Dios. Sí. ¿De verdad? Nosotros tenemos el mismo abogado. Y él es... Bueno, hay que pedirle mucho a Dios para que sus hijos... Doctor... ¿Para poder hacer la defensa? Doctor, cuando tengo fecha de apertura, no sé, pídenle a Dios que sea rápido. Por ejemplo, el abogado en la audiencia preliminar, él pide que Diosmer comience el proceso del juicio en su vivienda, bajo una medida cautelada, negada. No, no puede. El tribunal segundo se la anima. El tribunal... Y el primero también porque yo estuve en la preliminar de mí. Ajá. Y, por ejemplo, no hubo una buena defensa, dice la... Sí. No va a lugar la defensa. Yo estuve en la preliminar de mi hijo. Acusa a la fiscalía y acusa fuerte. Ajá. Y el abogado pide el derecho, le toca su derecho de palabra, y dice que, bueno, que él pide que, por favor, él sea con una medida cautelar, espere el juicio en su casa. No va a lugar, defensa desechada. Me quedé así. Y lo que hice fue llorar. Algo ejerció, por lo que ustedes... Sí, aparte de peligro, él le pidió a la jueza. ¿Cumplió con la cautelar? Sí, sí, él la pidió, pero igualito fue denegada. En el punto en el que nos encontramos... Por eso es que él dice pídale a Dios, porque todo lo que él pide, le dicen que no. En el punto en el que nos encontramos, les preguntaría, ya para ir finalizando la conversación, ¿qué otras acciones van a tomar para cumplir con ese lema que le han planteado incluso al jefe del Estado, al gobierno? Navidad sin mi hijo preso, Navidad sin mi hermano preso. Bueno, fíjate que como nos mandaron a pedirle a Dios, el día lunes tenemos una misa en la UCB, en la parroquia universitaria. ¿Este próximo lunes? Sí. ¿Este próximo lunes? ¿A qué hora? Este lunes, a las cuatro de la tarde. De todas las religiones. De todas las religiones. Y invitamos a todas las madres que tengan a su hijo detenido. ¿Cuántas madres, perdón, cuántos menores detenidos ustedes tienen información? Bueno, tenemos información de que eran 200 y algo. Salieron ciento y piquito, y hasta los momentos, hasta donde sabemos, y creo que es lo que informan en todos lados, hay 69 todavía. Perfecto. O sea, es la misma información que ustedes mané. Sí, porque en realidad, o sea, donde están nuestros hijos solamente hay 69, pero Carabobo tiene como 15. Entonces, no sabemos dónde más. Creo que en Tocorón también hay niños menores de edad. ¿Del interior del país están participando mujeres? Sí, las mamás de Carabobo, tenemos Madres de Anzuategui, Marina, La Guaira, Lara, Mérida. Por lo menos. Ahí se han ido sumando. ¿Están convocadas para esas misas? Sí, todas las mamás están convocadas, tanto por la que nosotros les compartimos, yo tengo más comunicación con Carabobo, algunas de Guarenas Guatire, la Guaira, directa, directa, así tengo comunicación con algunas, yo las invito siempre. Lo que pasa es que también sabemos que es fuerte trasladarse de allá para acá, para una misa. Se vienen en cola, ¿no? Sí. Hay muchas que se vienen en cola, muchas que hacen su sacrificio y pagan su pasaje, pero... Dos elementos que quisiera preguntarles, y podemos rehacerlo antes de finalizar, además del comentario que le haga José Gregorio. El gobierno insiste en que habría presuntamente menores de edad que participaron hasta en homicidios. Les preguntaría sobre eso, si tienen información sobre esos casos. No tenemos información de ese tipo, porque eso también nos lo dijo el señor Tarek. Que así como nosotros llorábamos nuestros hijos, los familiares de los muertos también lloraban a su familiar. Pero yo le voy a decir algo, en vez de meter a una persona inocente a pagar un delito que no cometió, abóquense a hacer un trabajo para que busquen con el asesino, porque es un asesino. Pero mi hijo no lo es. Mi hijo no es un terrorista. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con... Claro, porque si hubo muertos, quemaron módulos, alcaldía, eso no es un secreto. El delinquir no es... Pero no son dos mil, no son dos mil. Y tampoco nuestros muchachos lo hicieron. Tienen que buscar esos culpables. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero dos mil personas, adolescentes, no pueden pagar platos rotos de los demás. El ministro Cabello también ha dicho que los padres y los familiares son responsables de lo que haya ocurrido. ¿Qué plantearía usted? Bueno, yo de verdad que le digo que él es responsable de lo que pasa en el país. Porque ellos tienen la metodología de culparnos a nosotros. Pero yo le estaba haciendo un arepa a mi hijo y dos funcionarios. Yo tengo la culpa de que los dos funcionarios pasaron y se llevaron a mi hijo. Porque son unos abusadores. En mi caso, mi hermano estaba dentro de su eje geográfico. O sea, estaba al frente. Estaba a tres casas de su casa. ¿Y hay testigos de eso? Claro, yo tengo los testigos. Sí, hay testigos. Y no los han dejado aceptar. No los han dejado aceptar. No, todavía no los han aceptado. Quiero preguntar una cosa antes de que terminemos. ¿Cómo les ha cambiado la vida a ustedes esta situación? Bueno, nos ha cambiado la vida a todos. Por lo menos yo tengo una niña de tres años. Que mi hija me dice, mamá, vamos a ponerle el arbolito. ¿Cómo yo le digo a mi hija que no tengo ni ánimos a ponerle un arbolito? Ella tiene tres años. Mi hija me pregunta, mamá, ¿dónde está mi hermano mayor? No, mami, ahora está viviendo en otra casa. El día miércoles, ella se sentía mal. El día miércoles tenía amigdalitis y gripe. Y me dice, mamá, yo estoy enferma. ¿Y tú me vas a dejar para ir a visitar a mi hermano? Porque mi hermano no se vuelve a venir a vivir a mi casa. ¿Y a su trabajo? ¿Su trabajo? ¿Cómo hacen? Para, además de que tienen otra rutina. Porque tienen que ver, ¿no? Yo soy manicurista. Y muchas veces, por lo menos, no puedo trabajar. O a veces trabajo hasta muy, muy tarde. Pero a veces no puedo trabajar. Y la gente ya decide irse a otro lugar a arreglarse. Porque no lo puedo atender en el momento que... Lo requerían como antes. Porque tengo que hacer cosas para mi hijo. O a veces estoy tan cansada que no puedo ni abrir los ojos del dolor de cabeza que tengo. Y tengo que decirle a la persona que no puedo. ¿En su caso, Dionexis? Bueno, fíjate. Por ejemplo, en mi casa yo soy comerciante. Y el papá de Diosmer trabaja, pues. Y de ahí es una ayuda mutua. A parte de Diosmer, que genera un gran gasto. Yo tengo tres chamas. A parte, yo tengo un hermano menor de ocho años. Entonces, si, por ejemplo, yo no estoy... Le comentaba a Tiani que yo antes me quejaba. Ay, que mi vida, que esto, que estoy apurada. O sea, uno se la vive haciendo cosas. Porque uno trata de solventar para cubrir los gastos de su casa. Tiani, mi vida entera perfecta, le dije. Porque ahora en esta situación, nosotros tenemos que sacar tiempo para todo. Porque yo tengo que seguir trabajando. El papá de Dios, pero tiene que seguir trabajando. ¿Cómo solventamos? Sí, hay que comprar uniformes. Hay que llevar cosas a uso personal. Comprar el agua, la comida, ¿sabes? Entonces, es una situación difícil. Y además de los daños psicológicos, ¿sabes? Por ejemplo, que uno no duerme bien. Uno no se alimenta bien. ¿Cómo están de peso? Ellos están muy delgados. Ellos están delgados. ¿La alimentación se la proporcionan ustedes? Nosotros solamente le damos comida el día miércoles y el día sábado de la casa. ¿De resto? De resto. Los daños en el centro, comen allá. Y han perdido mucho peso. Sí, porque ellos dicen que le dan poquito, que no se llena, que tienen que tomar agua para poder... El día miércoles yo le llevo un botellón a mi hijo porque él me dice que hay oportunidades donde queda con hambre. Y él se empina la botella de agua y hasta que se siente lleno por acostarse. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Las puertas siempre abiertas. Nosotros antes de finalizar queremos compartir la invitación, además de la Organización de Madres en Defensa de la Verdad, para esta vigilia, una actividad ecuménica que se va a realizar el próximo lunes a las 4 de la tarde en la parroquia universitaria. Protestar no es un delito, solo protestar sin dañar a nadie. Salir a la calle, pegar unos gritos, no es razón para meter preso a nadie. Nuestros chamos lo que quieren es volver al liceo, entrar a la universidad, ver a sus amigos, tener paz. No es posible tanta injusticia, por Dios. No nos vamos a quedar quietas, no. Acompáñanos este lunes a las 4 pm al encuentro ecuménico en la parroquia universitaria. Somos madres comunes y nos une la lucha por las noticias. Con el agradecimiento a Teani Urbina y Dionexis García, integrantes de Madres en Defensa de la Verdad, nosotros finalizamos nuestra actualización informativa en Agenda Común de este viernes 15 de noviembre del año 2024. Gracias Vanessa, muchísimas gracias Teani y Dionexis. Y nosotros seguiremos pendientes de todo lo que esté sucediendo para llevar a ustedes las herramientas para que tomen las mejores decisiones en medio de la situación que nos ha tocado vivir en esta coyuntura histórica del país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias como siempre a todo el equipo de la plataforma Punto de Corte. Gracias a los medios aliados, igualmente en Martillo y donde vía. A ustedes, gracias por permitirnos acompañarlas y acompañarles con esta información. Y nos despedimos hasta una próxima oportunidad.